Sario que quede bien claro, que esa mentira de AMLO ya pactó con el PRI, la inventaron porque con esa mentira, querían ocultar todo este análisis que estamos revelando. Aclarando lo anterior, resulta que están surgiendo más evidencias, que demuestran que todo este desmadrito del tan ingenioso caso Anaya, no es más que la declinación oculta, o la declinación no pública, que está haciendo Ricardo Anaya, a favor de José Antonio Mead. En pocas palabras, es demasiado evidente que a final de cuentas, fue a Ricardo Anaya al que le tocó tirarse, al que le tocó dejarse caer, para favorecer a José Antonio Mead, el otro candidato del régimen actual. Todos sabemos que esta telenovela empezó con una supuesta pelea, entre Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya. Pelea, que en varios videos estuvimos desmintiendo, porque resulta verdaderamente absurda, y ridícula. Ante todo lo ya mencionado, también nos tocó ver, como el mismísimo Ricardo Anaya, la regó bien cabrón, en su presentación con el Consejo de Banqueros de Citibank Amex. Presentación en la cual, tuvo el descaro de aceptar que, digamos que sí, estaría dispuesto a pactar con Peña Nieto. Tal y como el siguiente fragmento de video, así lo demuestra. ¿Tú una cita con Peña para decir, a ver señor, estamos discutiendo el futuro del país, y aquí hay un conjunto de reformas, pero entiendo un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto. Mira, más que pedir la cita, y yo también le ruego que comprendan que tengo que ser muy prudentes y quiero ganar esta elección, es decir, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Lo que te puedo decir, Leonardo, es la ruta es la de sumar esfuerzos, los que queremos un país moderno, un país abierto al mundo, un país sin amnistías, un país con estado de derecho, un país con una reforma educativa que siga avanzando y no con un pacto con la CENTE que no ha hecho más que detener la educación en los estados en donde domina. Pues bien, como fue claro que con esta declaración de Ricardo Anaya frente a estos banqueros, echó abajo esta telenovela que, si bien no les había funcionado hasta el momento, también es muy cierto que todavía podían sacar provecho de ella, tal y como vemos que ahorita están intentando hacerlo. Pero para poder levantar esta telenovela del pleito entre Peña Nieto y Ricardo Anaya, era lógico que no la iban a retomar así porque así, luego de que el mismo Anaya la había echado abajo. Para eso, es justamente aquí donde entró el papel de la Ibero, y su muy notable presentación a modo, de Ricardo Anaya, donde fue evidente que fue seleccionado el público para que vitorearan como focas, a cualquier balbuceo que hiciera el candidato. Hicieron uso del Ibero, para darle chance a Ricardo Anaya, supuestamente, para volver a arremeter, entre comillas, fuertemente contra Enrique Peña Nieto, y vociferar a los cuatro vientos, esa su monumental mentira, de refundirlo en la cárcel. Todo esto, con toda la intención de volver a revivir la telenovela que Ricardo Anaya, ya había destruido. Tal y como el siguiente fragmento de video, así lo demuestra. En la última entrevista que tuvimos, usted me dijo que, lo voy a citar, cuando yo le pregunté si metería, primero, si el caso de la Casa Blanca era un caso de corrupción. ¿Usted cree que es un caso de corrupción? Creo que sí. Del presidente y de su esposa. Sí, te dije que sí en marzo. Ok. Y lo sigo creyendo. Y cuando yo le pregunté si metería en la cárcel a Peña Nieto, usted me dijo, y cito, por supuesto que sí. Y lo sigo sosteniendo. Ok. ¿Usted cree que Peña Nieto es un presidente corrupto? Te dije que sí. ¿Cree que es un presidente corrupto? Creo que sí. Como pudieron ver, se vio claramente toda la intención, de querer revivir, de forma apantalladora, esa mentira que ya, a nadie impresiona, y que ya nadie se la cree. Las nuevas evidencias, que denotan claramente que toda esta telenovela, son para efectuar la declinación oculta, o la declinación no pública, de Ricardo Anaya, a José Antonio Mead. Son las siguientes. Solo chequen el tuit, de Jorge Castañeda, donde lejos de ayudar a Ricardo Anaya, echa más abajo su candidatura. Que como ya dijimos, todo es de manera premeditada, para favorecer a José Antonio Mead. El tiro por la culata, por no decir otra cosa, o sea al revés. El video de Peña Nieto y el gobierno, de anoche, contra Anaya, tiene en YouTube, 378 mil vistas. La respuesta de Anaya, a Peña, tiene un millón, cuatrocientos mil. Ahí vamos. Siganle. ¿Qué denota la campaña de Ricardo Anaya, con este tuit? Obviamente, no denota que Ricardo Anaya, es la nueva Yuya, de YouTube. No. Sino que está presumiendo que muchos, son los mexicanos que se están enterando del presunto lavado de dinero, y de la corrupción, en que está metido Ricardo Anaya. Que repetimos, todo es a propósito, para favorecer a José Antonio Mead, que ahorita el régimen, lo tiene bien calladito, y lo tiene bien escondidito. Y la otra evidencia, es el recibimiento que Vicente Fox, le hizo a Ricardo Anaya, en el aeropuerto. Tal y como el siguiente fragmento de video, así lo demuestra. Esta acción de Vicente Fox, de, supuestamente, mostrar apoyo a Ricardo Anaya, no es porque Vicente Fox ya haya traicionado a José Antonio Mead. No. Si no por el contrario, es para ayudar a la declinación oculta, o a la declinación no pública, de Ricardo Anaya, a José Antonio Mead. Ya que, Vicente Fox, sabiendo del repudio que la gran mayoría de los mexicanos tienen hacia él, sabe perfectamente que va a afectar a todo aquel, con quien se acerque. Es por eso que les conviene manejar una supuesta traición de Vicente Fox, a José Antonio Mead, y un sorpresivo apoyo, a Ricardo Anaya. Todo, repetimos, de manera premeditada, para favorecer a José Antonio Mead. Todo esto, porque tienen la intención de que nos traguemos la gran mentira, de que para las últimas encuestas de junio, José Antonio Mead, ya se acercó a Andrés Manuel López Obrador, y con eso, puedan tener la intención también, de que nos traguemos la gran barra basada, de una elección cerrada, misma que tanto ha parloteado Lorenzo Córdoba.